Música 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 ¡Vamos! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Vamos! ¡¿Dónde están los gallegos?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está quedando los volantes! ¡¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Muchas gracias! ¡¿Qué es eso?! ¡Sacé para el equipo! ¡Venga! 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 ¡Venemos. ¡Venemos! ¡Venemos. ¡Venemos! ¡Venemos, vende! ¡Vamos! ¡Venemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo votó! ¡Lo votó! ¡Lo votan! ¡Vamos! ¡Guyendo el balón! ¡Guyendo el balón! ¡Guyendo el balón! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! que esté ya montaña vale vale vamos aquí el bando, vamos aquí el bando ¡Vamos Chile, que se sale el tau! ¡Vamos! ¡Vamos!